Con la década vas a viajar, los años 70 queremos cruzar, con la década puedes viajar, empieza el viaje, prepárate ya, ven, con la década. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame en tu fuego, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, te espero gloria. Super, Superman, don't you understand, we love you. Super, Superman, don't you know you are my hero. Knock and dead. Superman. Knock and dead. I tell you how to hit the beat, Superman. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiendeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Help, ayúdame. Help, ayúdame. Y tiendeme la mano de un hermano. Mami Panchita, niña chiquita. Mami Panchita, niña bonita. Cuando sales a bailar, mami Panchita, tu sonrisa no es igual, no es igual que las demás, mami Panchita, porque tú eres especial. Mami Panchita, niña chiquita. Mami Panchita, niña bonita. Una paloma blanca. Una paloma blanca, a los ojos te miró, una paloma blanca, arrepentiste y lloró, porque me marché muy lejos de ti. Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta La noche acabará, el día llegará y el sol también vendrá a nuestra fiesta Esta noche hay una fiesta, hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigos de verdad, que bien voy a pasarlo en la Saca el whisky-chelly para el personal y vamos a hacer un guateque Llévate el casete para poder bailar, como en una discoteca Saca el whisky-chelly para el personal y vamos a hacer un guateque Llévate el casete para poder bailar, como en una discoteca Llévate el casete para bailar, como en una discoteca